Y no escuchas el grito de los enamorados Las manos arriba Las manos arriba Toda la gente enamorada Muchas gracias Amor, amor, perdón a mí No siempre va a robar tu amor Y no escuchas el truco, 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 truco Y yo de ti Amor, amor, perdón a mí Y no hago cuenta que te quiero a ti Amor, amor, perdón a mí Y no hago cuenta que te quiero a ti Y no hago cuenta que te quiero a ti Amor, amor, perdón a mí Amor, amor, perdón a mí Amor, amor, perdón a mí Y no escuchas el grito de los enamorados Amor, amor, perdón a mí Y no escuchas el grito de los enamorados Y no escuchas el grito de los enamorados Y no escuchas el grito de los enamorados Amor, amor, perdón a mí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!